de lo que es el evento de divulgación tecnológica y pues a nombre del sistema de bibliotecas del grupo de gestión de instructores de la dirección de formación profesional y de bocos a junts que son bibliotecas unidas para que esto sea posible iniciamos y le damos la bienvenida a todas las personas a la cuarta sesión del evento de divulgación tecnológica denominado introducción a la vigilancia tecnológica tema que como ustedes saben permite priorizar y realizar una gestión eficiente de la información científica y tecnológica para aplicarla en pro de una empresa de organización de proyectos innovadores y de ellas se obtienen resultados que generan ventajas competitivas que contribuyen en la toma de decisiones anticiparse a los cambios y mejorar un negocio ese es como nuestro propósito y en este propósito las bibliotecas tenemos un papel protagónico y específicamente el sistema de bibliotecas del sena ha puesto a su disposición los servicios y recursos de información como fue evidente en la sesión pasada y mostrando pues la manera en que se puede trabajar las bases de datos o más bien acceder y hacer búsquedas eficientes y agradecemos por supuesto a todos los expertos de las diferentes disciplinas que han sido parte de este evento tecnológico que llega hasta octubre o noviembre y pues que nos va a permitir tener actualizaciones tecnológicas si recordamos la primera sesión fue introducción a la vigilancia tecnológica los conceptos básicos la historia la relación con otras disciplinas disciplinas perdón el segundo fue herramientas y fuentes de información para la práctica de la vigilancia tecnológica el tercero que en la vez pasada donde estuvo andrea forero que nos va a compartir las grabaciones estuvo enfocado en bases de datos especializadas y hoy para el desarrollo del taller de buscadores meta buscadores y software de búsqueda estructurada información nos acompaña el doctor wilson bonilla pavor bienvenido doctor y muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación les voy a contar que yo no sé a qué horas ha hecho todo esto bonilla él es producto doctorado en ciencias de la universidad de méxico doctor phd en educación con distinción académica suman cum laude de la universidad baja de california magister en educación de la universidad cooperativa de colombia ingeniero industrial de la autónoma para académica para académico cna en la versión en el 20 22 además investigador en el ministerio de ciencias ha obtenido premios como el liderazgo docente de la organización de los estados americanos en el 2021 y actualmente se desempeña como ceo de la fundación baby de la oea y como profesor de la universidad de pamplona yo pues la verdad quedó sorprendida doctor bonilla de semejante hoja de vida que usted tiene y pues esto le da mucho nivel a este evento de divulgación tecnológica que estamos desarrollando y le doy la bienvenida y a nombre de todos agradecimiento en este modo posible que usted esté aquí y me tocó y reemplazarla como usted bien sabe tranquila doctora marta luz muchas gracias muy buenos días para todos un cordial saludo desde la ciudad bonita de colombia bucaramanga brevemente muchas gracias por la presentación es un honor y un placer estar con ustedes me está en este tiempo comprobando compartiendo el conocimiento que es una de las mejores acciones que se puede hacer en la vida y el conocimiento no se comparte realmente tiende la humanidad a desaparecer bueno voy a iniciar compartiendo mi pantalla mi pantalla para poder arrancar con lo que tenemos preparado para el día de hoy ahí ya estoy en modo completo en modo full time me confirman que se esté observando la pantalla son tan gentiles alguien me confirme con mucho gusto si señor si señor muy bien bueno muchas gracias bueno yo he denominado al taller o a la experiencia básicamente quiero compartir con ustedes la experiencia que a través de los años he adquirido y he visto desde mi primer pregrado en 1991 cuando recién tenía 16 años y ingresado a la universidad tengo un recuerdo muy bonito de la biblioteca de la base de la época buscar información y generaba renitis de la búsqueda en la biblioteca que eran libros bastante bastante longevos también tengo la experiencia de haber vivido el cambio tecnológico desde la actualidad de la incorporación de herramientas tecnológicas etcétera etcétera y he visto también como la información a través del tiempo pues cada vez en lugar de ser más confiable se vuelve más imprecisa y más de difícil credibilidad entonces nuestra charla de hoy dominando las búsquedas en la era digital buscadores, metabuscadores y herramientas de información pues pretende básicamente contar mi experiencia, mostrarles a ustedes algunos tips que algunos ya conocen, otros que serán nuevos dejar algunas inquietudes para aprovechar lo que el SENA bien tiene en su quehacer académico además de las bibliotecas tácitas como tal también las bibliotecas digitales, las bases de datos los simuladores, tengo entendido que tienen un club labs de simulación que también es fuente de información etcétera que les va a permitir pues profundizar no únicamente no solamente en temas académicos, profesionales sino también temas personales, familiares, etcétera entonces como ya la doctora Marta me presentó ahí está brevemente mi descripción y voy a iniciar con el tema ya en propiedad siempre manejo la agendonomía para el día de hoy he preparado una agenda básica, guía la cual pues pretende lograr un objetivo fundamental entender y mejorar y mejorar el sistema de búsqueda calidad de información precisión en la información y que realmente para los otros es que la tecnología es un sistema moderno nos agregue valor a nuestro quehacer diario a nuestro quehacer profesional si en estos días recientemente hace un mes y larguito soy nuevamente padre un hermoso bebé entonces ya hoy en día cuando nació la anterior niña buscar información era diferente ya hoy en día es más fácil uno ayudarse acompañarse tener grupos de apoyos en redes bueno, etcétera, etcétera pero hay que tener cuidado respectivo entonces como les comentaba el amor mío por la información y por el conocimiento que hoy en día se llama el know-how nace cuando por allá de los años 80 estudiaba en el Colegio Calazán en la ciudad de Cúcuta y nos incentivaba mucho la lectura el generar el despegar nuestras dudas de la vida de nuestras clases a través de los libros esto fue evolucionando y ha llevado hoy a la famosa matriz de información y ha salido una pregunta muy importante en el mundo actual y es ¿por qué tanta información? ¿y por qué tan poco conocimiento? ¿sí? vivir en un wiki en una wiki en un blog influenciar a través de videos que es la nueva generación de los videos de información muy corta leía en estos días de la agencia española de investigación estaba leyendo que que se estima que en Europa el umbral de tiempo de atención de una persona es de 7 segundos de las nuevas generaciones porque las herramientas tecnológicas han aceleran el escuchar información el ver videos entonces la gente quiere saberlo todo rápido enterarse rápido de las cosas entonces esto ha llevado a que a que estemos en una en una encrucijada y y comencemos a pensar en información no solamente no solamente en conocimientos sino en pensamiento crítico y no es cuestionar no es cuestionar lo que lo que a mi a mi receptor llega de diferentes fuentes simplemente es desglosarlo entenderlo y tomar lo que de ahí me me pueda generar valor a mi actividad diaria eh agenda vamos a dar información por su conocimiento por qué se busca información eh hablaré brevemente sobre la seguridad precauciones que hay que tener en el momento de búsqueda desde la desde el área digital como tal eh ahondaremos lo que son los buscadores las herramientas actuales metabuscadores otras herramientas de información como bases de datos tanto cuando las generamos como cuando las utilizamos eh gratuitas o privadas o de pago hablaremos un poco sobre inteligencia artificial y el impacto que está generando en este momento en la búsqueda y y lo que sufren los profesores eh de universidades colegios instructores del SENA a la hora a la hora de evaluar documentos que vienen o provienen de fuentes de inteligencia artificial eh con las cuales eh los formandos o disentes pretenden ahorrarse un esfuerzo a la hora de indagar de algo que supuestamente les gusta entonces la clave de la generación de conocimiento está principalmente en usted investigar leer conocer lo que a usted le gusta si usted está estudiando ejerciendo una profesión formando como técnico como tecnólogo como profesional en un área que le apasiona como artista como deportista muy seguramente nadie le va a rogar nadie lo va a obligar a que busque información usted la va a buscar la va a clasificar le va a colocar una serie de 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 estrella de estrella de indicadores que la que le va a permitir seguir creciendo como en esa línea de formación y finalmente haremos unas conclusiones y un feedback a nuestra charla del día de hoy entonces iniciando nuestra charla y es importante hacerlo es hablar sobre qué es la información si recordemos que aquí coloque unos proyectos muy sencillos la información son conjuntos de datos organizados que se transmiten si se almacenan o se procesan en ocasiones no tienen no tienen significado sí pero en muchas otras en muchas otras si nos permite generar decisiones generar posiciones generar opiniones ganó colombia entre argentina las redes estallaron colombia fue eliminada del mundial sub 20 las redes estallaron entonces hoy en día la información está en todas partes pero hay que prepararse para poder ser partícipe de las críticas y poderla manejar de la mejor manera aquí trae algo muy sencillo una frase o algo que salió estos días el lunes pasado es un periódico aquí local en colombia publicado en uno de sus sitios sus redes que se esfueran fuertes vientos y probabilidad de lluvia en barranquilla las personas al ver esto pues no le dan la importancia no le dan la connotación porque es una información muy ambigua pasada el lunes entro aquí al canal de tiktok voy a entrar un momento para que me anote aquí con la relación de ustedes y en el tiktok me doy cuenta de lo que realmente ocurrió ocurrió por favor acá está y se dan cuenta de lo que ocurrió en barranquilla que fue algo supremamente fuerte si mire ahí podemos estar observando una noticia una información que era un avión donde hubo pánico donde la gente las personas entraron en shock donde llevó la intervención de mediante mediante acompañamiento médico de alguna de estas personas que venían en el vuelo ¿por qué? porque la información es tanto lo que hay en este momento en el mundo es tanto lo que tenemos lo que nos llega día a día que nos parece irrelevante y no tenemos como ese criterio para poder entender qué es importante qué es vital y qué debe estar en prioridad en nuestro día a día simplemente si nos toca de manera directa y yo en el caso que comentaba hace poco hace poco fui nuevamente padre entonces ya comencé a revisar nuevas tendencias en la parte en la parte de pediatría nuevas tendencias de la educación de los niños aunque soy educador entonces porque el mundo es vertiginoso y va cambiando y ya como me educaron a mí hace 40 años 50 años cuando estaba naciendo fue indiferente y la forma que yo aprendí y la forma que mis padres manejaron mi inquietud sobre la vida toda esta información le afecta a uno cuando lo toca así de manera directa de otra forma lo que simplemente hacemos es que se nos va va y viene va y viene entonces sentimos que la vida está pasando un rápido decía un referente teórico de tiempo o de medición de tiempo de acorde a imágenes de acorde a la historia del ser humano que sentimos que la vida se nos pasa por tantas imágenes e información que estamos estamos viviendo día a día entonces no es que estemos el tiempo dure menos el tiempo es lo mismo entonces es importante información sin razón sin fundamentos ni sin aplicación simplemente la dejamos pasar listo sigo avanzando aquí pues como tengo versión completa no veo si alguien levanta la mano me interrumpen como he hecho no hay ningún inconveniente es importante además de esta información clave hablar del sector empresarial la mayoría de los aquí presentes son instructores son aprendices de información o aprendices ya egresados o empresarios hoy en día se habla a nivel laboral empresarial de volúmenes inmensos de información llamados big data estos volúmenes inmensos de información me permiten a mí orientarme sobre tendencias globales sobre el futuro de mi profesión de mi ocupación muchos jóvenes están migrando buscando oportunidades nuevas a otros países ingresan las plataformas de viajes pagan por ello donde mucha información es gratuita le pagan a alguien que sabe donde conseguir la información donde consiguen por decir algo voluntariado donde consiguen gracias donde consiguen por decir algo procedimientos para para poder seguir estudiando becas etcétera etcétera entonces hay una cantidad de volumen de información llamada big data que a empresas a instituciones y a personas nos permite tomar información pero requiere un manejo adecuado importante esta parte la cual me tomé el tiempo para hacer una pequeña diapositiva y antes de explicarles a ustedes o de compartir perdón lo que lo que traje hoy quiero hablar de las fuentes de información y cuáles nosotros estamos utilizando en este momento cuando ustedes tienen una idea de negocio cuando ustedes tienen una idea de emprendimiento cuando tienen alguna idea para un trabajo que tienen que evidenciar un producto generalmente uno tiene dos fuentes principales de información las que obtengo yo las que voy al mercado voy donde las personas yo mismo llamamos fuentes primarias observación la más utilizada la encuesta entrevistas grupos focales experimentación degustación etcétera la cantidad de fuentes con la cual yo puedo percibir algo que la gente piensa algo que ocurre en un mercado pero utilizo una herramienta aplicando estadística aplicando una serie de parámetros y variables para darle confiabilidad a lo que yo tenga para utilizarlo más adelante y viene la fuente de información secundaria que es la que hoy nos trae aquí a nosotros es cuando utilizo buscadores metabuscadores libros revistas si es importante a través de las bibliotecas incentivar la lectura y la lectura física en física hoy en día con esto del ambiente los libros de papel hay papel reciclaje reciclable perdón también hay libros en modo en modo digital hay podcast videos etcétera etcétera que también sirven como fuente secundaria pero qué ocurre con la fuente secundaria generalmente siempre reciempre proviene de un tercero y esa fuente secundaria que yo voy a tomar como punto de partida para dar un concepto para tomar para asumir una decisión para estimar para estimar un punto de vista necesariamente debe ser confiable hay mucho fake o mucha falsedad en nuestras redes sobre todo en las redes sociales yo he encontrado he encontrado no errores sino con h horrores horrores cuando las personas asumen una posición por algo que vieron en una red social entonces no digo que las redes sociales no tienen confiabilidad los académicos los empresarios las personas que generan congeneremos o generan conocimiento ya estamos publicando en redes para que no haya tanta desinformación o tanta falta de criterio a la hora de abordar un tema específico entonces esa fuente secundaria requiere credibilidad ustedes tienen la ventaja de contar con una base de datos muy serias por las cuales la institución o las universidades el SENA pagan por su utilización y muchas veces los instructores profesores les juegan para que ingrese y usted prefiere entrar a TikTok que la encuentran más fácil y resulta que el de TikTok ese sí consultó y dijo algo que medio leyó por ahí y ahora es un experto un gurú pregunta que él solamente sabe ese pedacito que redactó ese pedazo que repitió entonces es importante entender que las instituciones formadoras sí le dan la importancia de la información básica sí están invirtiendo tiempo pruebas esta charla invirtiendo espacio para poder tener información de alta calidad que nos permita generar conocimiento y tomar decisiones adecuadas habiendo dicho esto pasamos a la segunda parte de lo que es la información versus el conocimiento el conocimiento es un resultado de procesar interpretar y comprender si a usted le explican o le dicen que un material que un material sí no es reciclable no es reciclable porque el enlace que presenta es un enlace que no se puede romper la estructura y comienza a hablarle químicamente usted claro porque la la parte del componente técnico salvo que sea químico ¿no? componente técnico el saber a profundidad usted no va a entender puede entender la aplicación puede entender los beneficios entonces en este momento el conocimiento requiere contexto requiere sumar dos palabritas que para mí son muy importantes la una es experiencia y la otra es expertise la experiencia hace referencia puntualmente a cuando usted aprende algo ejerciendo sus saberes si usted aprendió a manejar pero cada vez aprende más experiencia experiencia usted es tecnólogo ingeniero técnico en logística va a trabajar en institución física internacional va a trabajar en una bodega va a trabajar una SCM y usted lleva una formación que es ya saberes o presaberes que le va a permitir allá competencias de adquiridas ejercer una profesión o un oficio pero a medida que va aprendiendo lo que hace va generando experiencia y aparece la segunda palabra o el segundo concepto que es tan importante como experiencia que es experticia y es lo que yo hago con lo que con mi experiencia cuando resuelvo problemas entonces es muy importante entender que el conocimiento me va a permitir a mí resolver problemas va a permitir a mí problematizar y problematizar hace vuelvo a otro paréntesis y ahí hace referencia no a situaciones complicadas complicados dícese de lo que no se resuelva porque no hay voluntad de resolverlo no se mate la vida con eso hablemos de situaciones complejas cuando usted requiere un conocimiento para resolver una situación si un motor una motocicleta un automóvil que no prende un técnico un tecnólogo un mecánico empírico un profesional una persona común puede decir pase el switch ah no es que mire de pronto es la batería ah que mire por eso está en gajolina ah que mire usted comienza a resolver con la experiencia aquí miramos el concepto complementando el anterior que hablaba de lluvias aquí dice la temperatura de 30 grados celsius en esta región significa que debemos esperar un clima cálido y posiblemente tomar precauciones aquí la información ha sido contextualizada de aplicada como cual como usar sombrilla bloqueador gorra nos puede hacer más de media hora el sol entonces es importante la información cuando genera acciones en el ser humano bien sea físicas mentales entonces es muy es muy relevante entender que el conocimiento se da a partir del procesamiento de la información de su comprensión de su racionamiento eso es clave a la hora de hablar de buscar información ¿por qué se busca información? bueno hay como opciones o mil razones para buscar información aquí traje las cuatro principales tomadas de un metabuscador a nivel mundial lo primero la primera razón en este momento a nivel mundial para buscar información es la curiosidad y el aprendizaje y la fuente donde más se utiliza son las redes que más se utiliza para eso son las redes sociales ¿sí? sus padres porque somos papás mi hija la mayor tiene 10 añitos esta va a ser preadolescente que tienen hijos en etapa en etapa ya adolescente universitaria o los que son jóvenes se dan cuenta que no les gusta entrar a leer más de una hoja entonces si usted el video es rápido y le respondió lo que usted quería saber lo va por hecho tanto es que en este momento hay una campaña hay un español un químico que está en este momento que es muy formado está en este momento desmintiendo o aseverando o afirmando lo que mucha gente por internet habla sobre propiedades de plantas de minerales de soluciones para curar enfermedades para eliminar la caída del cabello las ganas de adelgazar todas las cosas desde lo científico porque encontramos que usted vio un video en el cual dice que si se aplica en la cara determinada hierba con determinado ungüento seguramente su cara va a ser longeo va a ser lo sana si le brotó la cara se generó una serie de enfermedades a la mata esa a la hierba esa hay que tener mucho cuidado con lo que está en las redes sociales en la fuente de donde se toma la información principal en este momento esa es la principal razón por la cual se busque la segunda es para tomar decisiones de compra a que si requiero comprar esto una chaqueta un pantalón algo para el carro algo para la motocicleta entro a Temú que es la que está en este momento aquí en Colombia entro a Chopin entro a la antigua Mercado Libre entro a Aliexpress entro a Amazon bueno entonces para tomar dinero de compra usted busque información quiero comprar algo es muy rara la persona que compra algo sin haber mirado antes opciones de y más entre los jóvenes más se ve oído es importante definir lo siguiente el joven a pesar de en nuestro país la tendencia de compra online ha crecido pero a las personas les gusta ir a mirar el objeto porque todavía hay mucha desconfianza sobre las ventas online todavía en nuestro país otra razón es la información rápida ¿sí? ¿qué pasa en Bucaramanga? comenzó el paro de camioneros que la feria pasaba la llamada la feria de Bucaramanga uno entra al Facebook o al Instagram para los jóvenes y colocan trancones en Bucaramanga y sale ahí si la 27 estará cerrada pues quiero información rápida que me dedica si debo salir de mi casa en el carro debo salir a pie o no debo salir ¿sí? y una de las que nos afecta a muchos de los formandos de los estudiantes que es lo que tiene que ver con cumplir deberes o entregar informes me piden hacer un trabajo en la institución en la cual estudio en el SENA en la universidad a mi hermano le pidieron un trabajo a mi papá que está estudiando entonces yo entro y busco alguien que ya lo haya hecho para poder doctor se les cerró el micrófono y nos escuchan por favor ahora sí ya ¿desde dónde nos escuchó? como donde decía que necesitamos buscar información de la universidad ah ya entonces ocurre lo siguiente aquí estoy ¿ahí se escucha perfecto? sí señor perfecto entonces resulta que usted por ejemplo hablemos de escenarios donde tenemos información y utiliza más la información de las redes voy a subir de categoría en un trabajo me piden hacer un documento voy lo copio el chat GPT lo presento me sancionan me echan hasta años penales ¿sí? necesito entregar un informe en la institución lo copio me colocan una nota poco agradable me llaman a descargos ¿sí? hay personas que están publicando documentos información generada por inteligencia artificial y no es que sea un pecado hacerlo usted puede orientarse está la inteligencia para ayudarlo ahí pero usted debe tener criterio para saber lo que está hablando porque si no va a generar desinformación seguridad y precauciones al buscar información vamos a hablar brevemente lo que es la seguridad algunas pautas y usted debe preguntarse ¿cuáles de estas hago o no hago o evito hacer? primera no usar redes wifi públicas por favor entra al centro comercial a un mall y lo único que hace es conectarse a la red en ese mall puede haber personas robando información usted me dice usted dice pero a mí ¿qué me van a robar? no tengo ni cuenta o nunca tengo dinero en la cuenta su información sus datos fotos personales sí contactos de la familia etcétera etcétera segunda recomendación o precaución utilizar motor de búsqueda privado sí importante ya hablaremos de eso más adelante evitar hacer clic en enlaces sospechosos es increíble usted entra a navegar encuentre ganaste un premio y la gente le dé clic y sigue dando la información la gente lo hace ¿cómo es posible que pase? todavía sigue pasando utilizar antivirus licenciados es importante en nuestros portátiles tener antivirus licenciados para evitar una serie de problemas no compartir información adicional innecesaria bloquear cookies y rastreadores si a usted la página le dice aceptar todos los cookies déle rechazar si no lo deja busque otra página consejo que le doy no aceite cookies que usted no utiliza porque eso lo están siguiendo lo están rastreando y muy seguramente lo van a bombardear en su en lo menor que le puede pasar es que lo bombardeen con información publicitaria ser cauteloso con la descarga de archivos le dice a usted la página este archivo parece sospechoso no importa necesito entregarlo para darle bloqueo al computador utilizar autorización de dos factores por favor para aquellos que utilizan el whatsapp web aquellos que tienen en el computador sus sistemas de comunicación sincrónico llámese email llámese redes sociales llámese whatsapp web por favor siempre hay que utilizar dos factores para loguearse que quiere decir esto que además de la clave si alguien lo abre en otro aparato llámese celular ipad tabla computador lo que sea que no es el mío le pida doble logueo otra clave otra contra para que evite robo de información establecer contraseñas seguras se encuentra todavía personas con la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 1, 2, 3, 4, 5 entonces contraseñas seguras diferentes en los computadores siempre los navegadores guardan las contraseñas cuando usted le dice que las guarde pero si usted a su computador o a su PC le coloca una contraseña adicional de acceso él le va a pedir esa contraseña para mostrarle las otras contraseñas entonces hay que comenzar a asegurar más nuestra nuestra información bueno ya entramos aquí a lo que nos trajo es el preámbulo entonces hablamos de un buscador o motores de búsqueda entonces básicamente oído lo que se pretende hoy en día es encontrar información ¿dónde? en la red un buscador lo que hace es ayudarle a usted a buscar información de diferente tipo la puede buscar por archivos por imágenes por videos por libros depende de cómo usted configure esa búsqueda ¿qué es lo importante en este aspecto de los buscadores? saber que hay buscadores muy reconocidos como Google ¿sí? que permiten rastreos que si usted entra a Google y le dice pasaje de Bogotá-Medellín a los 10 minutos tiene promociones de Bogotá-Medellín si usted le da un click a mirar un bolso o una cartera o una correa o unos zapatos a los 10 minutos porque ellos se alimentan de los click que tú hagas se alimentan de lo que usted pregunte y le va a permitir a ellos conocer mediante la IP que usted está conectado a ese posible cliente para un mercado que paga por esa información ¿sí? aquí hablamos a nivel mundial en los buscadores el más conocido para nosotros es Google que vamos a hablar de un poco más adelante más profundamente está Bing Yahoo Baidu DagdaGo y Yandes los más conocidos a nivel mundial algunos de ellos nosotros nunca los hemos utilizado por ejemplo si hablamos de DagdaGo o vamos pato pato este buscador es bastante bastante popular dado que a quien maneja una serie de privacidad hay que pagar obviamente que pagar maneja una privacidad que no le permite a usted rastreo que le garantiza la información nosotros estamos acostumbrados a que nuestra nuestra fuente de información sean gratuitas entonces también tenemos ese pecado ¿no? tenemos todo gratis y en ocasiones lo gratis en ocasiones pues nos traen problemas de seguridad o de manejo o de credibilidad de la información funciones de un buscador brevemente para no extenderme con lo técnico permite rastrear ¿sí? es decir vamos a ver aquí tengo como un videíto lo tengo más adelante ah, aquí está el videíto ya te me devuelvo rastreo de información ¿me está escuchando por favor? ¿aló? ¿aló? ¿se me escucha? sí señor sí señor sí se me escucha me mostró aquí una alarma que me mostró acá indexación que es acomodar acomodar por índice lo que usted busca ranking de la información y presenta resultados un buscador haces eso ¿cómo lo hace? lo hace aquí voy a mostrar voy a colocarlo sin audio simplemente lo voy a mostrar brevemente es cortico el video brevemente aquí lo que hace básicamente es habla sobre los bots las arañas los spiders es cuando usted ingresa y comienza a darle a darle a dar una serie de al motor de búsqueda dar una serie de de indicaciones a las redes sociales y él comienza a cruzar esa información para poderle ofrecer a ustedes ofrecerle información que capte su atención direccionarlo hacia lugares que si viene de ahí van a pagar por su información si ustedes se han dado cuenta que activamente somos más viejitos uno tenía que ir hasta la EPS a pedir la cinta médica hoy en día usted entra a cualquier a cualquiera de las EPS que existe y va a encontrar que usted fácilmente puede pedir su cinta médica desde su casa desde su celular agenda porque eso ya hoy en día hay una cantidad de bots que le permite a uno adelantar procesos mediante el manejo de la información el manejo de los buscadores manejo preciso de la información aquí básicamente es lo que ah ojo con estos bots maliciosos es importante tener que tener mucho cuidado cuando encuentro información sobre todo se da mucho o se ha dado mucho en cuando quiero aprender gratis o quiero conseguir personas bien sea para amistades o para relaciones amorosas en otros países ingresamos a ciertas a ciertas plataformas y esas plataformas nos llevan a lugares maliciosos donde perdemos nuestra identidad donde nos usted dio su número de identificación o subió una foto y perdió realmente algo muy valioso que es la identidad herramientas que complementan estos motores de búsqueda les voy a permitir mostrar brevemente una que es muy muy conocida y es muy utilizada en marketing digital y sale desde el buscador de Google que es Google Trends Google Trends hay que ver un momentico de pena aquí se me se me va a otro lado antes de que me vaya acá Google Trends no me dejó a ver si me deja o no me deja aquí está aquí está ¿qué es Google Trends? y ¿por qué es importante conocer las tendencias en la información en lo que ocurre en el mundo? ustedes han sido testigos en los últimos años sobre todo después de pandemia que ha crecido una serie de profesiones o de oficios que han invadido el mercado por X o Y razón llámese influencer antiguamente llamada blogger llámese influencer llámese youtuber ¿sí? y y muchas personas a través de de esta herramienta Google Trends lo que hace es que puede revisar qué es lo que más se busca en el mundo en la ciudad donde se habla de este tema cuando quiere cuando quiere por ejemplo posicionar un producto del mercado ¿sí? te voy a sacar voy a elaborar un producto que va a servir para ayudar a los a los a los niños a coger mejor el lápiz a la hora de escribir producto físico yo miro en qué parte del mundo los niños invierten más voy a darle un clic a esta parte así vamos a ir a la Google Trends si lo han trabajado usted Google Trends le permite saber qué se está buscando en el mundo aquí me muestra lo que en este momento en Colombia creo que tengo un partido anoche de la página de la de la de la copa eh sudamericana la gente está buscando qué pasó con Japón en los países bajos femeninas creo que está buscando Amalia de Holanda todas las las búsquedas que hay en este momento en Colombia usted puede profundizar sobre las mismas voy a mirar tendencias actuales voy a entrar a mirar tendencias actuales comenzar a revisar qué es lo que la gente está buscando o dónde las personas tienen en este momento centrado sus ojos ¿sí? dónde tienen centrado sus ojos ¿para qué? para usted saber si su idea de negocio o su proyecto realmente en alguna parte del mundo está siendo está siendo utilizado usted puede buscar aquí en qué parte del mundo se quiere más o decir algo vamos a buscar acá acetaminofén 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 es dónde dónde se consume dónde está buscando a nivel mundial mire no ha habido tantas búsquedas mire está lo que la gente busca como acetaminofén miremos en qué país se busca más en qué ciudades de nuestro departamento se busca más acetaminofén aquí vienen los temas relacionados doles te comienza a relacionarle una serie de temas que le permite a usted perfectamente con esta información que consiguió en una herramienta del buscador google mirar tendencia a nivel mundial en la búsqueda de información y eso le va a permitir tomar decisiones o sea en este momento el marketing digital se alimenta mucho de esta herramienta para entender qué pasa en el mundo y por qué la gente hoy tiene una tendencia mañana ya está por fuera de esa tendencia pasado mañana ya hay otra entonces los mercados el conocimiento que se genera para manejo o posicionamiento de productos para manejo de temas específicos que quieran investigar que quieran desarrollar son muy muy efímeros que van rápido porque el mundo créanme que la tendencia o la la como es la vertiginosidad del mundo es altísima en este momento aquí hay otro complemento que ustedes pueden o han debido de pronto utilizar o han sabido entender no le voy a poner audio te lo voy a mostrar que es google apps google apps mira aquí está yo entré a un entré a un tema importante aquí está lo que hablamos en este momento nos vincula con publicidad queremos escuchar la forma de pagar de pagar quién los sponsors de todas estas de todos estos videos para poder básicamente sostener todo este todo este todo este costo que tiene la seguridad que involucra manejar videos informaciones puestas en internet es google apps aquí él nos está explicando para qué es realmente los empresarios lo que hacen es habilitar a través de las de las redes o de los buscadores unos clips unos pero unos link en los cuales muestran su empresa una idea y las personas que va y que clique en eso si se suman a la gente que entró y comienzan a cobrarles por utilizar ese tipo de herramienta cuando yo atraigo mercado atraigo un nicho creo una necesidad si por ejemplo lo que ha pasado con temú entonces si ya hayan ustedes utilizando hayan utilizado utilizando temú se dan cuenta que temú este momento está aquí en colombia muy bien posicionado ha entrado muy fuerte al mercado lo han atacado con cantidad de por todas las redes sociales usted se va a dar cuenta o va a identificar que se paga por pautar ahí y ya temú es una 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 marca tiene un branding muy posicionado y que ya comenzó a a como es a recoger cosecha de todo lo que ha sembrado en los diferentes en los diferentes escenarios que se ha presentado que se ha mostrado si o sea aquí está en este video no voy a explicarlo a mi profundidad pero si si usted por ejemplo y tiene lanza lanza un instagram usted puede comprar comprar un mercado objeto paga lo envían allá la gente comienza a verlo más regularmente en tiktok también funciona y en todo lo que tiene que ver con la con las redes sociales aquí básicamente esto es para empresarios que le permite a usted patrocinar o divulgar una marca o producto para que las personas lo puedan lo puedan conocer bueno primera parte check segunda parte meta buscadores bueno cuando hablamos de de vamos a hacer un pequeño paréntesis acá un segundito pequeño paréntesis de pronto va a mirar el chat ya si hay algún comentario en el chat segundito hay algo en el chat por ahí pendiente que no ha leído de pronto hay alguna inquietud ah sí listo Lorena yo te comparto ahorita por aquí tengo mi celular apagado para que no me interrumpan en la reunión sí importante ya ahorita le busco el químico se llama el químico de cabecera no me acuerdo el nombre exactamente pero así se presenta él esto te la comparto por favor cualquier pregunta con mucho gusto a los 115 personas que estamos acá estamos acá en esta en esta reunión con mucho gusto los sea su orden cualquier duda que tengan vamos a entrar a metabuscadores entonces ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con los buscadores? pues en la medida en la medida que fuimos avanzando en el proceso de manejo de la información manejo de la información el manejo de la información eh aparece motores que recopilan por temas por similitud información esto la información se va como clasificando se va si quiero una palabra ya como eh anclando en pequeños bits pequeños huequitos celdas y se va y se va agrupando el metabuscador lo que hace es que clasifica por palabras comunes por palabras clave por palabras afines y le permite a usted buscar muchos motores de búsqueda simultáneamente lo que hacen las bases de datos y le da la información como público académico también eh de a dónde proviene cuánta gente la ha visto cuántas veces ha sido descargado ese archivo quién cuántos millones han visto ese video le permite a usted básicamente darle preponderancia a la información que usted está consiguiendo básicamente los metabuscadores buscadores embuscadores si la consulta es más profunda no cuenta con base de datos propia aprovecha lo que otros han investigado aquí traje yo cuatro ejemplos de metabuscadores y me va a permitir explicarlo brevemente uno el TACTOWLER es un buscador gratuito por ejemplo yo soy extranjero me hablan que voy a estar en Colombia dando una charla en el SENA yo lo coloco aquí en el SENA y él comienza a buscarme todo lo que hay en el SENA SENA Sofía Plus portal de oferta SENA Sofía SENA como tal bienvenido al portal administrador del dispositivo del SENA comienza a mostrarme todo lo que hay en la parte en la parte que nos tiene que ver con el SENA un metabuscador gratuito también hay metabuscadores que son de costo uno de los más conocidos como técnico tiene una versión free gratis y una versión de cobro entonces vamos a ver que no estaba para que un momento tengo una escota abierta aquí está copérnico usted obviamente la puede colocar a español si quiere español la quiere en francés la quiere en el idioma que usted busca aquí le muestra los productos que manejan lo que es la presentación de copérnico el apoyo los precios que hay busca tus archivos tiene tiempo de acá una prueba de 30 días ¿por qué? porque este metabuscador tiene además de utilizar utilizar diferentes buscadores para alojar información pagan a las personas que alimenten esta información tienen un sistema muy bien estructurado que garantiza que la información que usted tiene va a ser muy de muy buena calidad muy precisa con alto grado de credibilidad con referentes interesantes con alto con cero fake etcétera etcétera de tal forma que a usted le va a permitir tomar decisiones mucho más precisas que una información que sea free o que sea global o sea libre o sea gratis es importante esta parte de conocer esto estos metabuscadores detrás de ellos está la famosa inteligencia artificial que también hablaremos algo de eso y está lo que son personas grupos que se dedican a generar estas máquinas para que aprendan a clasificar aprendan a desglosar aprendan a llegarle a usted con la información que usted necesita pero es por eso que es tan importante cuando abordamos temas perdón temas específicos es importante que usted tenga unos presaberes cuando lo están formando los instructores los profesores les hacen hincapié en los presaberes usted no puede dividir si no sabe multiplicar pero yo tengo la calculadora aprende a multiplicar porque los presaberes es lo que le va a facilitar desarrollar pensamiento crítico y poder tener claridad a la hora de desglosar o de analizar información para tomar decisión hay algo que pasó aquí en Bucaramanga no sé si ustedes se acuerdan ahí en la Mesa de los Santos yo hablo como vivieron ahí conmigo en Bucaramanga hay un municipio cercano que se llama la Mesa de los Santos que es muy turístico y turístico y ahí en algún momento había ingresado aquí había una alerta por una enfermedad bovina y que y que se decía que estaba aquí en Santander del Sur entonces en la Mesa a una niña le dieron una convulsión la grabaron pusieron en las redes increíblemente que esa niña tenía que esa enfermedad la había llegado a la niña y la había atacado así no hablan ni de enfermedad ni de ni de quién fue la niña porque cuando comienzo a socorrer por redes llega mi amigo pero si esto es mentira porque esa enfermedad no es zoonótica ya no pasa del animal al ser humano nunca a eso le da al animal si lo vuelve a decir pero al ser humano no está demostrado que no es zoonótica sí entonces oye entonces hay mucha gente aquí ese día la gente en la Mesa de los Santos que vive en su turismo no quería consumir carne ella le perdió muchísimo dinero por un fail por una información falsa producto de no tener presaberes por generar pánico con algo de información entonces es importante entender los alcances de todo que se maneja a la hora de hablar de 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 búsqueda estructurada de información bueno cuando hablamos de búsqueda estructurada de información hablamos de coincidencias específicas sí yo aquí coloco aquí ejemplo muy básico que ustedes la mayoría que ha trabajado si usted por ejemplo está buscando información sobre algún tema específico o particular y quiere hacer un buen trabajo para un profesor para un instructor quiere usted como profesor quiere presentar un artículo académico y no tiene en este momento licencia en base de datos porque donde trabajan no la tienen y es costosa y usted la organización está bueno la razón que sea usted puede entrar a google académico a script a base de datos específicas yo aquí me permito brevemente compartir brevemente esto que forma parte del google ya vamos a hablar de google que es el que más se utiliza en nuestro medio google apps google trends google académico este google académico les ayuda a ustedes jóvenes de información siempre lo muestro porque es importante que lean cosas que tengan confiabilidad credibilidad trazabilidad que realmente sean reconocidas a nivel de yo quiero hablar sobre logística sobre logística en puertos en puertos en puertos marítimos no puertos comenzamos aquí viene la búsqueda específica me muestro yo quiero que sea reciente desde 2023 que no sea tan viejita que mi inteligencia artificial logística del puerto de río de janeiro mire vienen documentos este artículo replicó la universidad tanto tomás lo republicó este lo publicó la unirrioja comienza que más quiere buscar ordenar por fecha solo páginas en español incluir patentes comienza usted a buscarle este buscador o este generador de información específica usted es el que le da que tan específico quiere que sea la búsqueda que va a tener solamente se aprende mediante lo que se llama en los mundos hoy de largos el cacharreo el tocar el clickear y comenzar a buscar comportamiento de fletes en puertos marítimos en la revista científica donde usted ingresa al documento muchos de estos documentos son gratuitos mira aquí mira aquí como lo como lo condiciona uno en esta parte permitir todas nunca lo voy a hacer permitir solas tampoco lo voy a hacer no voy a entrar entonces seleccionar las cookies no voy a entrar a bloquear el computador yo aquí puedo perfectamente mirar el resumen ¿sí? del artículo considerar si requiero descargar un pdf para y me va a permitir a mí tener algo muy importante en la información que la mayoría de ustedes cuando investiga bien sea para entregar un trabajo para graduarse o para alguna formación posgradual o pregrado la referencia de dónde en qué revista está en qué artículo en qué libro está la preponderancia que tiene usted puede citar información que alguien ya investigó fuente secundaria listo es importante tener que ver esa parte de búsqueda estructurada la información sigo avanzando conmigo con lo que tengo para el día hoy hay que ver un poquito un poquito yo sé que ustedes ya hablaron algo de las bases por lo que escuché a la doctora hablaban algo de bases de datos pero las bases de datos oído hay que tener claras dos cosas que de pronto uno cuando las asume no las tiene claras o definidas la primera de ellas es si la base de datos la genero yo mi listado de personas asistentes a la reunión yo tengo una base de datos hay figura en fin yo puedo descargar la asistencia el correo al cual entraron yo pude antes de comenzar la reunión haber restringido el acceso para personas que no hayan sido verificados desde correos institucionales muchas cosas esa base de datos la genero yo la utilo para mi información para generar un informe para tomar decisiones la puedo hacer en mi empresa y otras bases de datos que son las que utilizo para de un tercero entonces eso es importante cuando hablamos de cuenta primaria y cuenta secundaria es base de datos que salen de nuestro de nuestro argo de nuestro quehacer diario de nuestra de nuestra quehacer laboral quehacer profesional comercial etc hay dos palabritas clave en las bases de datos que yo utilizo o que yo compro porque muchas veces uno compra como institución usted quiere aquí en Bucaramanga Pablo en Bucaramanga estoy ubicado yo usted quiere ir a Cundinamarca a la Cámara de Comercio de Bogotá usted puede pasar puede comprar acceso a la base de datos del sector calzado usted quiere visitar datos del sector calzado va a la Cámara de Comercio aquí en Santander lo puede hacer también en Santander paga un determinado dinero y le da una clave de acceso y usted entra y ve el representante legal el capital los activos la sede todo porque usted cuando se afilia a Cámara usted comparte su información pero la Cámara lo comercializa pero esa información es credible la tiene credibilidad es segura porque es una base de datos que es segura entonces es importante y esto entender que la información que proviene de base de datos también puede estar sesgada puede haber sido manipulada para que a usted le llegue únicamente lo que quieren que le llegue que hay que tener mucho cuidado con esas bases de datos que hay por ahí gratuitas que regalan o que le dan una versión libre para que usted se enamore de eso y comience a utilizarlo historia brevemente para entender cómo nacen las bases de datos a nivel de de las propias fuentes usted mira aquí está en otro escenario brevemente aquí está el cliente miramos al cliente hagamos archivos miramos repetidos cuadramos ventas comenzamos a manejar información con base en lo que el cliente compra voy a una gran superficie sea la que sea aquí no tenemos publicidad ninguna allá tengo mi cédula que genera puntos en estos días yo fui antes que nací era mi bebé y compré pañales me aprovisioné para 20 días y di mi cédula puntos di mi cédula y automáticamente mi compra a los 3 días me llegó a mi a mi correo a mi whatsapp a mi a mi mensaje de texto pum gran superficie tal promoción de pañales próximo fin de semana entonces me dicen pero como hacen porque esto es lo que hacen manejan su propia base de datos manejan software con inteligencia artificial para el caso de esa gran superficie se llama SAP también hay uno que llama SR hay diferentes diferentes otro otro CRM bueno diferentes software que me permiten a mí conocer a mi cliente y mostrar generar una base de datos propia que me da información propia para seguir creciendo como empresa y creciendo como negocio entonces es importante entender de dónde viene esto una aplicación muy conocida aquí no posee el nombre usted agarra por el celular y pide pide un servicio ella llega detecta su posición se habilitó su posición la hizo visible busca el taxi o el carro más cercano y le envía y le ofertan y sale conductor placas color todo para que usted utilice el servicio eso forma parte el manejo integral de una base de datos de una inteligencia artificial de un todo usted busca usted está en algún lugar estos días que ha llovido en el país y comenzó y usted ese día tenía pico y placa o no recogió su esposa su esposo su papá que lo recoja o había problemas de transporte usted sacó el celular y se cuenta que colapsó todo todo la demanda la oferta de demanda la que hace que todo esto colapse es importante entender ese ese momento en el cual usted va a utilizar cierta información otros ejemplos muy sencillos sobre esto es cuando usted pide el certificado oficial procuraduría y luego hablamos de la OPS usted va a obtener pasaporte hoy en día muy poca gente va a estar en oficina de pasaportes hay un link todo está vas a sacarlo ya para agendar la cita y usted como no sabe como los los usuarios los clientes de pasaportes no saben no saben cómo entrar rápido qué buscador cómo hacer para para accesar a la cita de pasaporte pues le pagan 60 mil 80 mil 100 mil para que le saque la cita o sea sale un negocio que es cómo hago yo para tener mejor velocidad o sea la gente no entiende una cosa es el wifi en el mall otra cosa es es un ancho de banda de 100 de 100 de 200 de 300 de 500 de un tera es diferente la velocidad es diferente trabajar en un computador por decir algo un core i2 un core i2 i5 o i7 a trabajar en un core i9 al procesador del computador entonces hay muchas hay muchas formas no muchas pero muchas varios muchos parámetros que hacen que sea más profunda más rápida más de la RAM del computador la RAM del celular etcétera etcétera entonces la verdad que vamos nosotros a buscar una cita pues no la conseguimos porque mientras el núcleo del iphone 16 del iphone 15 entra en milésimas nanésimas de segundo a la página el que usted compró que es viejito se demora más de un segundo y la diferencia es abismal que cuando usted le da click ya han entrado 20 y ya usted con cita entonces todas esas cositas es importante tenerlas claro a la hora de utilizar bases de datos de usar buscadores de utilizar ingreso a filas para esperar algún producto o servicio hay algunas bases de datos especializadas aquí obviamente las voy a nombrar data warehouse para tomar decisiones blockchain bueno ahí están las que conseguí por encimita para poder tomar ciertas decisiones a la hora de abordar ciertos escenarios sigo avanzando acá entramos a a una parte que está muy de moda ahorita que es la inteligencia artificial en procesos de búsqueda ya todo esto que hablamos de buscadores de metabuscadores mientras estuvimos hablando ya cambió ya hay nuevas nuevos buscadores nuevos metabus nosotros no nos damos cuenta acá porque somos muy 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 estamos muy no atrasados pero sí manejando la zona de confort de nuestras búsquedas porque todavía no manejamos el impacto de mercado que se maneja por ejemplo en Asia nosotros no manejamos esa vertiginidad en los negocios todavía todavía pero la inteligencia artificial si no así si ha entrado fuerte y ha entrado manejando software como asistentes virtuales como analizar imágenes como motores de búsqueda ya consideran inteligencia artificial ya no era que usted llegaba la gente introducía datos no ya el software o el buscador tiene la capacidad de aprender como ya lo mostramos de detectar de reconocer voz de reconocer rostro y en el día de ayer siempre cuento lo que es mis experiencias estoy esto como asesor externo jefe de proyectos de una federación colombiana de un deporte X el día de ayer estaba en una reunión sincrónica virtual hablando sobre la forma de unas inscripciones de un campeonato que hay aquí en Colombia internacional sorpresa la mía que me hizo el presidente a nivel nacional de esa liga ellos todo lo manejan en lápiz y papel y yo dije usted cuando venga la gente europea y hacía y que no van a ver a nosotros manejando carpeticas no es que no hay presupuesto y eso es costoso o sea son como las barreras que uno crea porque le da miedo aprender y prepararse para que el negocio siga siendo competitivo y profesionalmente siga siendo competitivo la inteligencia artificial llegó para quedarse es imposible usted decirle a un niño de un colegio que no use echar GPT mi hija tenía hoy que presentar en el colegio un proyecto de emprendimiento y ella se le ocurrió una idea y papi tengo esta idea y ella agarra el live a mi vida papi puedo entrar a TikTok entro a TikTok y mire papi mira aquí está la receta de lo que quiero hacer entonces se sentó el powerpoint hizo su presentación anoche y hoy hizo la mamá la ayudó para hacer lo que iba a presentar allá está en el colegio mostrando su proyecto de emprendimiento ¿por qué? porque anteriormente usted se mata a donde consiguió esa información y ya está en la mano la inteligencia artificial en este momento está creciendo a pasos agigantados o gigantescos y nos permite a nosotros básicamente no nos permite ni darnos cuenta de a dónde nos llegó el disparo o cómo aprendimos hay diferentes aquí mostramos sobre inteligencia inteligencia artificial integrada ustedes lo han visto ya hoy en día los camarógrafos los que grababan videos pues hasta siendo desplazados por los drones por los robots por vehículos autónomos que están manejando que ya aquí en Colombia ya hay la internet de las cosas robot robótica kit de aprendizaje simuladores como el Club Labs creo que el Sena lo tenía licenciado los Club Labs son inteligencias que a usted le permite conocer de primera mano experiencias partiendo de conocimientos previos a través de la aplicación de este tipo de herramientas que son bastante interesantes el tipo de inteligencia más utilizados está por ejemplo aquí el sistema de expertos por ejemplo aquí podemos hablar de control de inventarios de planeación también podemos hablar de redes de redes neurológicas artificiales por ejemplo atención a clientes está el deep learning o el aprendizaje profundo que también que también hablamos de de el marketing en seguridad la parte de de robótica también se habla de inteligencias muy utilizadas somos conscientes que en nuestro mundo en nuestro país ha crecido mucho la adopción o la tenencia de mascotas y llaves de caninos felinos principalmente los dos eso conlleva que los que somos padres aquí todavía en mi casa no hay mascotas gracias al señor por el tiempo no me gusta por el tiempo el tiempo que requiere un ser vivo que requiere cuidado que requiere atención que requiere dignidad hoy en día ya hay mascotas robóticas todo el tipo de 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 novedades hacen que que la inteligencia esté siendo más utilizada en ciertos en ciertos espacios como tales agentes inteligentes ya si tú entras por ejemplo a cualquier caja de de compensación ya tiene un bot que usted le dice que quiere entra a cualquier posventa y le dice que necesita y le va le va resolviendo sin el contacto humano directamente es importante esa parte cuando ingresamos ya la parte final de nuestra charla la parte de las conclusiones del feedback eso al grosso modo quedo por acá ah perfecto yo les envío eso a grosso modo a grosso modo es importante es importante entender que nosotros en este mundo de tanta información si es imposible saberlo todo primero es imposible encontrarlo todo pero si es posible filtrar filtrar y definir lo que realmente yo necesito para un problema en especial o específico que esté atendiendo que esté revisando que esté abordando y que me va a permitir a mí pues llegar llegar a una a una solución de alguna situación determinada ¿sí? en este momento en este momento nosotros nos damos cuenta que que en muchas que en muchas ocasiones las tenemos un problema en la en la parte educativa o educacional en la parte formativa que es que nosotros todavía estamos reacios a que o queremos que seguir viviendo como si vivía treinta veinte cuarenta cincuenta años atrás cuando todo era a lápiz y papel y no digo que sea más malo sea bueno digo que es imposible porque las nuevas generaciones van a querer hacer las cosas o van a querer revisar resolver lo menos traumático posible las situaciones que diariamente que diariamente que diariamente presenten a la hora de abordar su quehacer su quehacer o su rutina eso es importante entonces con esto finalizo finalizo mi intervención estaba más de una horita hablando no sé si desean vamos a sacar unas conclusiones generales voy a permitirme yo sacar por lo menos tres e invitarlos a ustedes si tienen algún aporte con mucho gusto este es el momento para hacerlo importante entender primera conclusión que hay mucha información poco conocimiento eso es una conclusión importante la segunda es que es necesario tener conceptos previos cuando desglosemos información sobre todo cuando proviene de redes sociales proviene de fuentes no pidedignas tercero que en últimas lo que se pretende con esta nueva era de información y conocimiento es es esto es poder trabajar poder trabajar rápidamente ágilmente y resolver problemas porque si nosotros porque si nosotros nos entramos nos entramos en en únicamente lo que nos piden lo que nos piden pues muy seguramente nunca vamos a avanzar si nunca nunca vamos a avanzar entonces clave este aspecto aquí me preguntan si el interior sí claro el interior de recursos es importante utilizarlos sobre todo cuando cuando manejamos cuando cruzamos información cómo podemos confirmar esta parte está importante está interesante cómo podemos confirmar lo que investigamos bueno estamos hablando de proyectos o de trabajos que usted entregan producto de un quehacer académico o laboral el cual va a ser quien lo recibe asume que usted lo hizo cómo confirmarlo hay una serie de inteligencias artificiales software por ejemplo está Turnitin es de los más conocidos a nivel académico en el cual usted por ejemplo si coloca una actividad a un aprendiz o a un estudiante en la plataforma de la de la institución usted lo enlaza con Turnitin y él le muestra el porcentaje de coincidencia que ese documento tiene de los de lo obtenido en la red ese porcentaje de coincidencia no quiere decir que eso sea copiado sea plagiado simplemente le dice que coincidencias lo otro es que usted haya referenciado haya citado las personas o las puentes de donde sacó esa información eso lo lo absuelve o lo o lo como es lo libra de problemas legales o lo que tenga ahí pero también es importante en ese en ese aspecto en ese aspecto esto no solamente lo que lo que lo que es traer documentos copiados y copiados sino entender si ese documento que usted utilizó realmente se alinea o sea se alinea con lo que usted está investigando simplemente es un accesorio para hacerlo ver más bonito entonces ese rastreo bibliográfico para poder revisar si lo que investigo tiene confiabilidad debo hacerlo a través de bases de datos que las instituciones generalmente generalmente tienen licenciadas o google académico pues permite licenciar a través de las instituciones lo que lo que yo debo evitar hacer es decirle a una inteligencia activizada como chaje que es la más utilizada en este momento hay bastante inteligencias utilizadas en este momento es la que yo me he encontrado y ya hay una forma de detectar si de detectar hay una forma de detectar si viene mi inteligencia artificial ya hay software para eso usted lo licencia y dice si eso salió esto lo hizo CharGPT esto lo hizo tal buscador porque porque a diario nos afecta empleo pues por qué hay una oferta de empleo y negocios que a veces es difícil verificar ah bueno ustedes saben que en Colombia hay una hay algo que pasa hace mucho rato no es reciente no es reciente y cada vez es más difícil si por ejemplo está está que la la oferta profesional de oficios y laboral ha crecido más la demanda perdón pero la oferta ha crecido más que la demanda entonces hay muchas muchos campos del ejercicio laboral que están copados que están ya saturados y las personas siguen entrando a ese océano rojo hay un librito que llama el océano azul recomiendo para que lo lean en donde es profundo pero no hay tanta competencia y en ese mercado donde hay tanta gente haciendo lo mismo comienzan a salirle a usted empleos y negocios que la gente está buscando por ejemplo viajar a Europa es fácil y gratis sin hablar sin hablar alemán están buscando gente que hable español usted dice porque es lo que lo que la gente si siente el mercado esa oferta en exceso que lleva a que el mercado haya un excedente de profesionales de gente buscando trabajo hace que ya se aperturen muchas opciones a nivel mundial si hace 30 años salir del país no era tan fácil no era fácil salir del país hoy en día todo el mundo sale y entra porque el mundo está globalizado si esto parece para el plagio el tournit también detecta el plagio con inteligencia artificial para Lorena que me pregunta el tournit también también descubre o identifica la inteligencia artificial como ChatGPT pero hay algo que hoy en día la tecnología ha hecho ahora hay un software que da ChatGPT ha aparecido una inteligencia artificial en este momento no tengo el nombre pero eso en mi cabeza por ahí lo estaba trabajando aquí leyendo que le permite humanizar el contenido que le genera una inteligencia artificial como ChatGPT ¿qué quiere decir esto? yo le digo ChatGPT por favor vamos aquí a preguntarle algo a ChatGPT pero vamos aquí a compartir un momento muy brevemente no lo hicimos pero vamos a hacerle aquí un momentico pantalla me permite que pregargo el sistema compartir estoy compartiendo mi buscador yo aquí tengo mi ChatGPT yo le pregunto por ejemplo yo le digo a él por decir algo redacte redacte un artículo un artículo sobre el SENA sobre el SENA en Colombia en Colombia en Colombia en Colombia tengo que ser puntual historia historia y crecimiento crecimiento en los últimos cinco diez años diez años le digo a él que me haga el artículo y él comienza a hacerme el artículo ¿sí? fundación eso es lo que hace la historia del SENA cómo nació el SENA va usted mirando esto a lo largo del tiempo va mostrando todo lo que usted requiera transformación del SENA en la última década disculpe doctor Wilson que pena lo interrumpo es que se está viendo la presentación aún y no vemos el ejercicio que está realizando ay escucha escúcheme ya le voy a mostrar un momentico dale un segundo que puedo compartir muchas gracias compartí la anterior pantalla o ventana pantalla completa estamos en la en la diapositiva de Meta Buscar aquí me está mostrando ahora sí no yo sigo viendo la de Meta Buscadores los demás alguien está viendo lo que está igual Meta Buscadores tipos de ida tipos de ida Meta Buscadores si lo que ocurre es que estoy conectado por Teams pero no directamente de Teams sino del buscador porque hoy tengo aquí de Teams licenciados de otras universidades pues no pude conectarme por ninguna universidad vamos a ver si podemos compartir a ver si me deja compartir ventana a ver esta no es a ver esta ventana un segundo a ver si podemos compartir un segundito a ver que ventana me deja muestra acá documentos pestaña de Chrome aquí ¿me confirma si me está compartiendo la de Chrome? ¿ahora sí? no señor profe ¿sigue compartiendo la otra? sigue en la misma presentación no, no me deja porque estoy intentando darte compartir otra vez hacer el esfuerzo listo sería compartir todo a ver ventana pantalla completa pantalla compartir muestra a ver ahí estoy compartiendo ahí me ven a mí acá no profe sigue metabuscadores eso no, no no me deja no me deja compartir no sé la razón desde que porque estoy metido o ingresé me voy a cerrar aquí un momentico o ingresé como como invitado no ingresé desde mi cuenta de Teams porque no tengo cuenta de Teams con ustedes podemos acá un último intentico a ver a ver si me deja ahí en ese caso igual profe no sigue igual no permite bueno entonces me tocará aquí hablarlo para no para no desgastar no más entonces en el chat GPT simplemente le indica lo que él quiera y él le hace la estructura como tal le concluye lo que usted debe aprender lo que usted debe aprender básicamente aquí me dicen que tiene que darme permiso y es que estoy como invitado muchas gracias aquí me comentario lo que usted básicamente realiza o trabaja es información que le coincide y le redacta entonces si usted utiliza Turnitin o Turnitin como quiera decirle y le ocurre y le ocurre no yo estoy en presentación ya le cerré y usted utiliza Turnitin y le dice que eso proviene de una inteligencia artificial pero les comentaba que hay algo que hay una nueva inteligencia artificial que les permite humanizar humanizar ese tipo de redacción que hace chat GPT usted agarra el documento y lo lleva y le dice humanízame esto entonces le pone errores de ortografía le pone errores de redacción le pone un signo equivocado para que quede muy dado a que fue realizado le cambia palabras propias de una máquina de un machine una máquina de digitación y se lo coloca más normalito usted le puede colocar por favor colóquelo en redacción como si fuera un niño de 10 años y se lo redacta como un niño de 10 años pero ya en este momento echa la echa la como este echa la trampa echa también el control ya están vendiendo los o las inteligencias artificiales que se encargan de detectar este tipo de información o este tipo de no digamos que es de trampa este tipo de manejo de información organizada a través de una inteligencia artificial la venden para que usted se proteja en cuanto a documentos en cuanto a patentes porque uno pensaría únicamente es académicamente no empresarialmente también ocurre yo voy a presentar una propuesta a una convocatoria o una propuesta de mi empresa a un negocio también la puedo copiar de otro lado después de echa GPT que me la haga entonces uno se encuentra con la sorpresa cuando selecciona propuestas que llegan dos propuestas exactamente iguales de diferentes empresas uno dice ah que belleza ambas empresas utilizaron echa GPT entonces es lo que lo que yo me le he percibido bueno esto con esto termino mi sesión agradeciéndoles a todo su tiempo voy a mirar que más hay por aquí en el chat no ya muchas gracias si creo que también le quiero que sirve el permiso doctora Marta muchas gracias por la invitación doctor Bonilla yo quería hacerle una pregunta con mucho gusto a propósito de una pregunta que está haciendo aquí el ingeniero Julián Camilo Jaimes de la biblioteca de Valledupar del SENA y es que él preguntó que si no se utilizaban integradores usted habló de metabuscadores que son de acceso libre pero no sé si conoce que nosotros trabajamos con un descubridor que se llama Primo escúcheme no lo escuché muy bien no me escucharon bien ahora sí me repite que no creo que hay un volumen bajito ah ok entonces estaba diciéndole que el sistema de bibliotecas tiene una licencia de Primo Central que es una biblioteca que es un descubridor o un integrador como bien lo dice Julián Camilo Jaimes que está aquí y quisiéramos saber si ustedes solamente sugieren metabuscadores de acceso libre o si tienen alguna referencia sobre descubridores como Primo Central que es el que tenemos nosotros desde el sistema de bibliotecas y que integra la búsqueda tanto de lo que hay en las bibliotecas físicas como de lo que tenemos en las bases de datos suscritas esa es como la pregunta por un lado esa sería mi primera pregunta la otra tiene que ver con una con una consulta que también hicieron porque yo diferenciaría los software antiplagio entiendo yo que CENOVA el grupo de investigación e innovación CENOVA del SENA tiene una licencia para identificar plagio en los trabajos de investigación en los proyectos de investigación que ya están documentados pero habría que hacer una diferenciación frente a otra pregunta que es cómo se identifican las noticias falsas como cuáles serían los tips que tú darías aparte de lo que ya has dicho de inteligencia artificial y todo esto para identificar las noticias falsas que es que es como lo que está más cundiendo por las redes esas serían mis dos preguntas una en cuanto a los integradores me parece excelente porque los integradores le va a permitir a ustedes revisar licencias revisar la información y es una alternativa interesante que lo utiliza mucho desde el punto de vista académico para profundizar o para mirar dónde consigo información me parece excelente utilizar integradores y para muy excelente que lo utilicen a través de las bibliotecas en cuanto a lo que hace Senova pues a nivel nacional las universidades los que manejan la parte de investigación de ministerio de ciencias pues siempre se licencian software como turnitin que lo que le permite a uno más que plagio es detectar coincidencias en lo que se recibe como documento entregable y esas coincidencias tienen que usted la universidad o la institución en este caso de Sena sería Senova es decir hasta qué porcentaje son tolerables me explico una universidad que yo asesoro tiene como máximo de coincidencias en los trabajos de grado 10% sin coincidencias como tal ya después de 10% ya el documento tiene que ser sacudido escudriñado revolcado o sea moverlo para ver por qué está dando y ahí en el turnitin le permite a uno revisar en qué parte específicamente el documento se encuentra esas coincidencias si fue un error de citación inclusive muchas veces turnitin la portada la considera coincidencia la considera parte porque la portada que diga Servicio Nacional de Aprendizaje eso hay muchos documentos lo considera coincidencia el centro lo considera coincidencia en cuanto a esa coincidencia ya entrar a plagio ya tiene uno que tener un comité de ética dentro de la institución que se siente y revise porque la semana antepasada si uno falla la memoria una universidad de Bogotá de la cual también soy consultor me invitaron como como garante de una sanción que se le iba a presentar a un estudiante de maestría por plagio en una tesis maestral estamos hablando de algo delicadísimo gravísimo resulta que el evaluador de la tesis maestral aplicó turnitin y le apareció un porcentaje mayor al que permite la universidad entonces una vez le mandó correo al estudiante le mandó correo al director del programa le mandó correo a Pepito y Pérez y al gato siendo que ahora había encontrado un plagio que procediera y que le mandó al estudiante al estudiante una nota de correo es fuerte que no era posible que en maestría le dijo usted es ladrón está robando y el estudiante dijo pero es que yo en ningún momento hice plagio en ningún momento robé en ningún momento y se formó ese problema por dos razones básicas primera el software le miraron coincidencias hay que entrar a particularizar debe haber un comité que analice esa coincidencia si realmente es coincidencia fue problema de fondo o de forma a la hora de citar o realmente él sacó eso y lo puso tal cual lo consiguió y su trabajo está con base en eso ahí ya tipifica plagio y ahí debe haber un debido proceso entonces la universidad debe tener un mecanismo para que la persona que presenta eso pues no sea sancionada sin haber permitido explicar cómo hizo su trabajo primero entonces allá en Bogotá fue una cosa yo no me imaginé que me iba a pasar en este momento entonces les tocó a ellos en esa universidad siendo acreditada institucionalmente les tocó crear un comité de ética una mesa una mesa de acompañamiento ¿sí? un avalar cuando el estudiante presenta tesis un esto que acepta que va a ser investigado una aceptación o va a ser analizado por el software tal y que va a aceptar los resultados y que va a tener presente los porcentajes de cosas bueno una cosa importante ¿sí? entonces ahí ya pueden entrar a sancionar de lo contrario no de lo contrario no ¿sí? que el estudiante hizo y el estudiante puede decir no pues que yo yo hice ejecuté mi idea ejecuté mi idea ya le respondo ah ya le explico Henry muchas gracias el estudiante puede ejecutar la idea y pregunta que después de que la ejecuta se da cuenta que en el mundo ya hay miles de documentos sobre eso hay miles de ejecuciones y él no miró pues que hoy en día se invita a que el investigador antes de comenzar a escribir haga un rastreo bibliográfico ese rastreo bibliográfico es el que le permite a usted identificar en las bases de datos ¿sí? en el curso de información en los integradores que hablábamos de información saber dónde hay documentos que han trabajado ya lo que yo quiero hacer y si yo puedo con base de documentos ampliar lo que ya han hecho o yo puedo contextualizarlo en mi región que también puede ser otra investigación y aplicarlo o efectivamente no puedo hacerlo entonces eso viene por una parte del preámbulo de la investigación tercero ¿qué pasa con los fakes o con las noticias falsas? ¿sí? o con las famosas redes sociales ¿sí? he visto este año morir a más de un famoso y llega llega a través del Instagram a través de TikTok a través de cualquier red social falleció y tiene que salir el famoso llámese jugador de fútbol el actor a decir no yo estoy vivo mira que estoy estoy aquí en Bucaramanga miren estoy aquí del lado el tiempo real no me he muerto porque este tipo de información es muy complejo tratar de evitarla lo que lo puede hacer es cerrar cuentas que generan fakes pero resulta que estos fakes estos fakes los están generando inteligencia artificial que han programado gente experta que mira las tendencias que ocurren en el mundo no sé si ustedes se acuerdan de algo que pasó años atrás aquí en Colombia que eso es famoso y sobre eso hubo memes y hubo cantidad de cosas que fue cuando un equipo de fútbol aquí en Colombia después de que otro había sido campeón salió a celebrar que al otro le habían quitado la estrellana y eso le han tomado le han tomado el pelo le han los han colocado como objeto de risas eso fue en Barranquilla equipo junior entonces todo el mundo salió a y cada vez que alguien dice algo que no tenga reversa dicen celébralo Barranquilla dicen los de las redes ¿por qué? porque esos fakes aprovechan el momento de la tendencia coyuntural de lo que la gente está mirando en internet para lanzar el fakes si están leyendo el tren o la tendencia dice que en Colombia se está derivando mucho sobre el partido de Medellín contra el equipo ese yo poco veo fútbol y menos el de acá que no me complico por eso por el equipo argentino pero sí entiendo de dónde son y que entonces apareció pase positivo para el equipo antioqueño y votan ese fe eso se ríe en un momentico y se forma polémica y después no se supo de dónde salió se acaba el tierrero valga la expresión coloquial y ya después pues la gente dice bueno ya pasó pero evitarlo es muy difícil porque lo están haciendo con inteligencia artificial aprovechando tendencia aprovechando mercados de personas que observan eso que no que todo lo que llega lo dan como un hecho y que si son los primeros en subir eso van a tener más seguidores entonces para atraer para atraer un mercado aquí me preguntan a ver si, si, si si están están buscando están tratando de tener para detectar noticias falsas pero que le digo es buscar un nicho donde las personas que lo que lo que lo que lo alimentan son personas que simplemente ven información por verla apretar un proyecto productivo puede pasar si, puede pasar puede pasar porque porque cuando uno presenta por ejemplo un proyecto productivo una convocatoria como el fondo de emprender si yo creo que la mayoría de ustedes la conocen y usted copió una idea que ya se ejecutó y ya si fue premiada por el fondo en ocasiones anteriores entonces el fondo la persona que le tiene la información tienen que revisar si eso es una copia le aplican el antiplagio y pueden ahora si usted dice que usted montó una empresa de estampado de camisetas en Medellín en Bogotá en Girardó en Suba en Aguachica en Río Bacha en y donde sea pero que usted la montó con base en una que vio ah está en todo su derecho si lo que hay que citar es el referente a nivel productivo no se habla de plagio se habla de copia de idea porque generalmente un proceso productivo pretende sacar un producto y licenciar una marca pero ustedes saben que las patentes es otro cuento las patentes es otro cuento en Colombia las patentes tienen un marco legal reconocer una marca usted puede usted puede prohibir que su marca la utilice otra persona puede registrar la marca en una cámara de comercio no le vale tanto eso vale alrededor de 800 mil millones de pesos máximo se puede registrar su marca su nombre su nombre comercial y con eso protege su 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 información básicamente sería eso doctora Marta doy por terminada mi charla agradecerles agradecerle agradecerle a su merced al cena la invitación iba atento cualquier cualquier barro que les pueda agregar con mucho gusto invitarlos por favor a consumir información no es malo consumirla pero seleccionar bien las fuentes de las cuales yo asevero digo o expreso algo no es una cosa que me queda sorprendido de lo que la gente expresa hoy en día porque vio en instagram que un influencer dijo que a los niños de hoy en 50 años les va a dar cáncer por hacerles lo que hacían nuestros abuelos con nosotros en un balconcito darnos solecito 10 minuticos en la mañana como era invitamos la luz del sol y ya hay gente que dice que es prohibido porque alguien dijo en 50 años si no hay ningún estudio son unas cosas que uno dice uno le pregunta a un pediatra quien dice esa locura quien dice ese salvajismo las redes sociales están dañando nuestro criterio de opinión hay que leer un poquito más aprovechen la biblioteca aprovechen los integradores aprovechen estos artículos científicos las bases de datos certificadas las redes no son malas no son malas pero si generan pero si pero si pero si pero si generan una serie de una serie de 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 problemas sobre todo en la en las creencias en las creencias en la cultura nuestra muchas gracias doctora Marta a todos muy gentiles por haberme escuchado y que atento a otra oportunidad Bueno muchas gracias a ti muy amable por todas las explicaciones y pues bueno ahí nos quedan abiertas las puertas y la invitación que hace para que de verdad nos informemos bien porque información es la que hay pero en su mayoría bastante desconcertante y que no tiene asidero en ningún conocimiento científico y esa es la invitación que hacemos no sé si Andreita tenga algo que decir acerca de de la grabación o alguna pregunta por parte del equipo de bibliotecas Marta Luz pues recordarles a todos los participantes ya por el chat encuentran la grabación de las dos primeras sesiones el día de mañana por este mismo chat encuentran el acceso a las grabaciones de esta semana por que se subieron al canal de youtube también allí ya está disponible el enlace para que por favor registren su asistencia y no veo así más preguntas bueno recordarles Andreita recordarles que tú el próximo martes 24 de septiembre tú y Luisa Fernanda Suárez harán la exposición de gestión de citas y referencias bibliográficas entonces están todos invitados para que convoquen a los compañeros también muchas gracias siempre siempre les está llegando antes de la sesión el recordatorio entonces nos vemos el próximo martes 10 de la mañana muchas gracias a todos doctor Wilson muchas gracias muchas gracias 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 hasta luego gracias muy amable bueno sí señora gracias gracias profe muy amable que Dios lo bendiga gracias gracias gracias